¿Cómo estáis, mis panas? Bienvenidos al segundo vídeo de Trolleando Streamers. Vi que la primera parte os gustó y dije, bueno, vamos a hacer una segunda parte, pero vamos a cambiar el formato. ¿Qué vamos a hacer? Esta vez, en vez de ponerme un traje verde, porque la verdad hace frío y me da pereza, vamos a hacer otra cosa. Vamos a decirle a la gente que se está moviendo, que están ocurriendo cosas paranormales en su directo. Y a ver cómo reacciona. A The Grefg, seguro que The Grefg. Vale, vamos a ir primero a BertoPV. Está jugando al Fortnite, ¿eh? ¿Creéis que nos va a leer? Nos la volvemos a jugar. Él sí que está leyendo el chat, mirad su cara. Mirad qué cara de tonto tiene. Hay una puerta, ¿vale? Si os fijáis, hay una puerta aquí. Vamos a ir al canal de BertoPV y le vamos a decir que algo ha pasado detrás de su puerta, ¿vale? Algo pasó detrás de tu puerta, ahí. Empezad, empezad, empezad. Seguid, 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 seguid. La puerta. Pero decid que ha pasado algo detrás de la puerta, no la puerta. Spamearlo, spamearlo, que Berto no se enfada. Que sí, que ha pasado algo por detrás de mi puerta, ¿vale? Lo que vosotros digáis, ¿qué es eso en mi puerta? Tengo caca. ¿Le dono bits? ¿Lo ponemos más en serio? ¿Le dono bits? Buah, tío, me tengo que comprar bits. Un mensaje para mi madre. Si estás viendo este vídeo, sé que hace nada. Me he comprado un iPhone. Perdóname por gastarme dinero en bits. Berto, ha pasado una sombra detrás tuyo. Me he gastado un eurazo para esto. Sergio, el mejor mago de España está en mi directo y ha visto una sombra pasar por detrás de mí. Pues mira, tío, que me maten. Si yo lo que estoy deseando es que me maten ya. Atención a esto, atención a esto. No, no, no. Vierto la sombra. Menos mal que no ha durado mucho. Ah, no, no ha durado mucho, ¿dices? Como diría Super Francisco, siete. He quedado veintiuno. ¿Dices que no ha durado mucho? La cara, la cara, la cara. Me voy a banear. Sergio, no lo hagas más, tío, por favor. Espero que alguien... La cara. Perdona, era para un vídeo que quiero. No pasa nada, hermano. Guillaume Ojeda, Guillaume Ojeda, Guillaume Ojeda. La silla. Tiene una silla detrás. La silla detrás se ha movido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me están haciendo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What happened? What happened? Todos, 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 todos. La silla se ha movido. Ah, pero ¿dónde vende la gente? La silla, la silla. Ahora sí se mueve. ¿Pero de dónde venís? Ponedle todos. Cuidado, cuidado. Sergio, ¿en serio, Sergio? No, no, no. Contéstame a la llamada, Sergio. Te llamo por WhatsApp. No, 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 no me llames, no me llames. Guillaume, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Escucha, tío. Literalmente se ha movido la silla detrás tuyo. ¿Pero dónde estás en directo? ¿Dónde estás en directo, tío? Estoy en Twitch en directo, tío. ¿Y qué estás haciendo? Estoy, pues, indagando, viendo canales nuevos y te he visto en directo y de repente he visto que se ha movido la silla y he dicho, chat, tenéis que avisarle. La silla, cuidado. Fíjate en la silla. No he colado. Vamos, otra persona. Pedro Benito, Pedro Benito, Pedro Benito. Ponerle. La sudadera roja se ha movido de una manera extraña. Ojo, ¿qué hace chido? Porque está abierta la ventana y hay viento, bro. Poner todos cuidado, otra vez. Poner todos cuidado. No, no, chicos, cuidado. Chicos, cuidado. Poner eso. Chicos, cuidado. Cuidado, chicos. Chicos, cuidado. Un hater. Cuidado, Pedro, cuidado. Está todo rayado. Dile al chatbot que comente, que le hago mod. Va, hostia, que van a banearos. Y me borra los haters. ¿Haters? No, no, no. Salid, 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 que os van a banear. Salid, que os van a banear. Voy a salvaros. No, Pedro, no lo hagas. No, Pedro, no lo hagas. Anda, mira, este es el chico Sergio Celado, hermano, ¿qué ha dicho? Le ha dicho a los cabrones que vengan y me digan, ten cuidado, seguro, el perro. Ya nos vamos, era para un vídeo, te quiero. Sergio, nos vemos, guacho. Hemos baneado a todos, gente. La próxima verá, tendrá problemas, hermano, va. Si no pasa nada, Sergio, al revés, si no nos gusta. Hijos de p***, venid para... Bueno, suficiente, chicos. Habéis sido baneados. Minche boy. Ponerle que la ruleta se ha movido. Pero dos o tres, dos o tres, nadie más, ¿eh? La ruleta se... Ya está, ya está, ya está. Ya está, no pongáis más. No pongáis más. Ya está, ya está, ya está. No pongáis más. Que no, que no, que dejéis de ponerlo. Dejad de ponerlo. Dos o tres, he dicho. A ver, a ver, a ver. ¿Queréis acojonarme, puercos? Ha sonado algo en la puerta. Alguien está diciendo que me hagáis el troleito, ¿eh? No, 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 no. Ha sonado algo en la puerta. ¿Han llorado en tu puerta? Eso me lo creería más, ¿eh? Eso sí que me lo creería. Igual con el audio del juego no lo oigo, pero... Eso puede colarme más. Tocaron tu puerta, creo. Es coña, ¿verdad, cabrones? No, no, no es coña, no es coña, ninchi. ¿Por qué notaba? No, es que ahora todo... Ahora solo faltaría que mi novia esté escuchando todo esto y se ponga a hacer la coña de hacer golpes, ¿sabes? He oído un golpecillo y ese sí que ha sido un golpe real, el que he oído, bro. Ahora poner todos. Ninchi, cuidado. Ninchi, cuidado. ¡O ninchi! Corre, suena extraño. ¡Traviesos! Le vais a poner que las luces LED han parpadeado. Las luces LED están raras. Poned eso, raras. No flipéis poniendo cosas, no flipéis poniendo cosas, pero poned que las luces LED están raras. Pero no petéis. Skip, los LED están raros. Sí, tratarle como muy cercano, ¿no? Las luces están raras. Las LED, las LED. Las LED están un poco mal. De verdad, tranquilo, tranquilo. Esto es una raid de troll, ¿no? ¡No! El mando se ha movido 15 grados a la derecha. No sé quién es el troll que os ha mandado, pero... La bromita podría haber estado mejor elaborada. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué infle! Se movió el mando, pero qué mando. 15 grados, 15 grados. ¡Ah, el mando! Quiere venir y hacer un exorcismo de estos. Estás en recomendado. 15 grados a la derecha y 13 grados hacia abajo. ¡Hacia abajo! ¿Cómo es posible? Si el mando se ha tirado... ¿Ha tirado para abajo? ¿Te significa que la estantería ha tirado para abajo? Y si la estantería ha tirado para abajo, ¿el suelo ha tirado para abajo? Y por lo tanto, el piso ha tirado para abajo. Estás en recomendados. Vamos a quitar las sospechas. Estás en recomendados. Y si quieres, te hago un exorcismo. Me gusta, me gusta. ¡Hostia, muchas gracias, chicos! ¡Porten los polos! Ahora poned... ¿El Buzz Lightyear te ha saludado? El Buzz Lightyear te está saludando. Patakio dice, el Buzz te saludó. ¿En serio? Es mi sueño desde pequeño que me sale del Buzz, tío. Ponerle, ponerle, baila. Poner... A ver si baila. Ponerle todos en el chat. Baila, 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 baila. A ver si nos dedico a un baile. No os voy a bailar, pero os voy a cantar. ¡No, no, no, no! Poner no. ¡No, no, no! ¡Baile, baile! No voy a bailar. No, no, no voy a bailar. No voy a bailar. No, no voy a bailar. No, no voy a bailar. No, no voy a bailar. No. Porque venís de parte de Sergio, que si no, no lo hago, ¿eh? Ojo. Os voy a dedicar a un baile de TikTok. Ojo. Ojo que va a bailar. No, no, no. ¡Compiray! Nada, yo pondré una música de fondo. A ver, venga, ma. Por vosotros. ¡No! Yo te lo canto. Bailalo, bailalo. ¡No! ¡No! Ah, na, 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 na. Na, 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 na. ¡Ah! Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Vale, grande. Grande, Skibler. ¡No! Vale. Seguimos para bingo. Va, aquí. A, a Forlago. ¿Te imaginas? ¿Alguien más que queréis que trole? ¿Capa está en directo? Capa no está en directo. ¡Ah, está en directo! Bueno, Capa. Esta es tu cinta. Que se ha movido la persiana. La persiana se está moviendo muy raro. La persiana se mueve. La persiana se mueve. ¡Rápido, todos! La persiana se mueve. Vamos, vamos. Se mueve la persiana. Se mueve la persiana. Se mueve la persiana. Entonces, bueno. Se mueve la persiana. Podrías tener un asesino detrás tuyo y no te das ni cuenta porque no lees el chat. Capa cancelado. Mirad sus ojos. Está leyendo el chat. Lo de la persiana ha dado un tema al viento. Que persiana, tío. No, no, no. Está todo cerrado. ¿Se ha movido la persiana? ¡Siii! Sergio Jurado, el puto, te quiere trolear. Está en directo. ¡No! ¡Hijos de f***! ¡Hijo de f***! ¿Quién ha ratado peado? Sergio Jurado. ¡Dedícame un vídeo! ¡Cancélame! Os voy a pedir, por favor, no pongáis todos a la vez y sed ingeniosos. ¡No pongáis todos lo mismo, por favor! Vais a ponerle que el baby Yoda se ha movido ligeramente. Y mucha... El Yoda se movió. No me empranéis. Muchas gracias. Bro, el Yoda. Se ha movido el Yoda. Algo se movió. ¿Me entiendes? ¿Cómo que se movió? A ver. ¿Qué me estás contando? ¿Qué se está moviendo? Que no me empranéis. Es que me vais a hacer... O sea, voy a morir y todo por vuestra culpa. ¡Vamos, vamos! Yoda, culo. A ver, ¿qué me estáis diciendo del Yoda? Que me estáis troleando. Ponerle, Tolosa, quita el Yoda, por favor. Sí, que se ha movido de verdad. Mira, hasta mi novia me estáis troleando. ¡Vámonos por eso que me la estáis troleando! ¡La novia! ¿Cómo os habéis puesto todo el puto chat de acuerdo a que se está moviendo el puñetero Yoda? Porque se está moviendo el Yoda. Ponerle, quita el Yoda de ahí. Ponérselo, ponérselo. ¿Qué estás mirando en mi directo? ¿A que no se está moviendo el puto Yoda? Que diga que sí. Que se mueve un poco, creo, ¿eh? Se está... Se está... Se está moviendo el... El puñetero Yoda. Que me he equivocado, perdón. A ver. Que no se está moviendo el Yoda. Poner, poner, ese no, el de abajo. ¿Cómo que acaba de mover el de abajo, el otro? A ver. Esto no. Vale. Ahora ponerle el que no, ese no, ese es el de arriba. Yoda, ahora el... Sí, ahora el otro, venga. Venga. Y mi abuela bailando flamenco por ahí también. Ahora se movió el de arriba. A ver, ahora el de arriba se habrá movido porque le he colocado. Pero... Se le está yendo la flapa. Todo lo saqué. Sí que se ha movido 100 bits, el otro. Castro, ayúdame, por favor. ¿Qué, qué? ¿Se lo mira? Sí, míralo. A ver. Que me están aquí diciendo que en mi casa ahora hay hechos paranormales de gratis. La verdad es Sergio Jurado. Mierda. Suena. Bueno, gente. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado esta segunda parte. Si queréis una tercera parte, pues seguid apoyando como habéis apoyado la primera parte. Y nada. Un mensaje para los streamers que habéis salido en esta edición. Siento si alguno os ha molestado. Si me he pasado de la raya en algún momento, lo siento. En especial a BertoPV. Un abrazo a todos. Gracias por todo el apoyo que me estáis dando últimamente. Like si te ha gustado. Favorito si te ha encantado. Suscríbete a Sergio Jurado y compartir para que me pueda comprar algo bonito. Venga. Hasta luego. ¡Gracias!